La pandemia ha dejado a muchas personas desempleadas en todo el país y en busca de trabajo. Es por eso que las Caridades Católicas de Corpus Christi está ayudando a la gente a verse bien al momento de vestirse para una entrevista. El programa Suit Up ya lleva más de un año desde que fue creado por Caridades Católicas, pero fue puesto en pausa durante la pandemia. Sin embargo, ya se reanularon sus operaciones esta semana. Según Elma Ortiz, es muy importante que la gente, bueno, pues ayuda, reciba ese ayuda para buscar trabajo porque muchos no cuentan con los recursos necesarios. Pienso que es muy importante para nuestra comunidad ya que muchas personas están sin trabajo y es bueno tener una buena camisa, una corbata y hasta unos pantalones al momento de salir a buscar trabajo. Si usted quiere ser parte de este programa, debe hacer una cita con Caridades Católicas, donde también recibirá asistencia al momento de buscar trabajo y para escribir su currículum. Visite nuestra página de telemundocs.com para más información. Gracias. 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 Gracias.